¡Hey! Muy buenas yo soy Chus y en este vídeo vamos a ver todos los plugins de Emel Saulag en una canción por supuesto de metal ya que estamos en Metal Tune tanto para los que seguís el canal como los que vais a ver el vídeo por primera vez llevamos trabajando un tiempo con Emel Saulag y ya hemos hecho otro tipo de comparativas de plugins como hemos hecho con este con otras marcas que os iré dejando por aquí por si le queréis echar un ojo y creemos que Emel Saulag no es para menos y hay que hacer una comparativa en condiciones. Además Emel Saulag tiene plugins de baterías, plugins de bajo y por supuesto plugins de guitarra para aburrir. Así que antes de dejaros con la canción y qué opinéis, qué os parece, qué tal suenan y demás vamos a dar las gracias a vosotros por supuesto, a Miko y a Key de Emel Saulag y a todo el equipo por el gran trabajo que hacen por prestarnos todo esto y a vosotros deciros suscríbete si no te has suscrito todavía al canal coméntanos qué os parece que si queréis más comparativas comparativas de amplis virtuales pues yo que sé por ejemplo de los Mexa Boogie Dual Rectifier de los PB5150 de otras marcas que no hayamos hecho ponerlo ahí en los comentarios que os haremos caso y ya simplemente yo soy Chus, esta es la comparativa de los plugins de Emel Saulag y nos vemos la semana que viene, disfrutadlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!